Muy buenos días, ¿Cómo estamos el día de hoy? Domingo, qué rápido se pasó el tiempo, ya pasó Navidad, wow, qué mágico. Gracias, gracias Dios, universo, por este bendito día, gracias, gracias, por este renacer. Te saluda Jenny Molina, obstetra, coach de vida desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días, felices de estar conectadas con las lecciones del día de hoy, te saluda Adriana Beltrán Leal, psicóloga y no terapeuta desde Medellín, Colombia, gracias. Hola, qué tal, muy buenos días, soy Mardalia Wyman, desde la península de Palos Verdes, California, en Estados Unidos, te saluda, bienvenidos, un día más. Muchas gracias, mi querida Mardalia, hermosa, bella, gracias por este instante santo, gracias, gracias por estar aquí. Muy bien, y vamos a iniciar nuestro desayuno mental. ¿Qué les parece, mi querida Mardalia? Por favor. Claro que sí. Cerramos los ojos y ponemos los pies en el suelo. Y empezamos a hacer una respiración profunda. Y mientras respiramos, nos conectamos con el Espíritu Santo, desde aquí, desde el corazón. Y le vamos a hablar. Espíritu Santo, estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí para ser usado por ti. No tengo que preocuparme por lo que debo de decir o por lo que debo de hacer. Pues tú que siempre vas conmigo, me guiarás. Me siento agradecida en el lugar donde me encuentro. Porque sé que tú estás aquí conmigo, donde quiera que yo vaya. Gracias por permitirme ser esa voz. Gracias por permitirme pensar como tú. Gracias por esa luz que he sentido en mi corazón. Gracias por ese crecimiento, el 1% diario, cuando hago mis lecciones. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que has hecho en mi vida. Y hoy te recibo en mi corazón, en el corazón de todos mis hermanos en unidad. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, amén. Gracias, gracias, gracias. He sentido esa luz, esa energía. Gracias, Martalia Bella. Gracias. Sé que tus palabras no fueron tuyas, sino la de Dios. Gracias, gracias, gracias. Todo lo que hacemos es parte de este universo. La lección del día de hoy, ¡ay! Está súper. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Qué mágico está esta lección. Mi querida Mardalia, bueno, lo dije, Mardalia. Cuéntanos desde tu experiencia esta lección, Marti, ve, ya yo no sé por qué el Espíritu Santo dijo que tú seas la primera. Claro que sí, aquí vamos por grados, ¿no? Yo, yo, en realidad, me uní al último y así me he sentido, así siempre le he dado el honor a Adriana de ser la primera que, la que abre. Bueno, no se la he dado ya, se la has dado tú automáticamente y yo la honro, ¿verdad? Y te honro a ti también, Jenny. Bueno, en esta ocasión me toca a mí. Y precisamente eso es lo que nos habla de los milagros, ¿verdad? De que no hay grados de dificultad, no hay divisiones, no hay nada. Y en esta lección realmente de esto vamos a hablar, de que todos somos una unidad, todos somos una mente, todos somos unos con Dios. Y entonces, esa es la condición natural, que somos nada más una mente, somos una abstracción total. Nada más que nosotros, en esa pequeña, pequeña división que tenemos en nuestra mente, es donde vemos las diferencias, en donde vemos a la separación entre los hermanos y entre nosotros. Entonces, cuando esta lección nos dice, dame tu bendición, santo Hijo de Dios, en realidad lo que estamos pidiendo es nuestra propia bendición. Nuestra propia, esa nube que tenemos, de no ver a nuestro hermano con igualdad, quitarla, atravesarla. Cuando atravesamos esa nube, entonces vemos el sol que se encuentra en todos nuestros hermanos. Y de esa manera es como, como vemos la verdad que hay en todo y en todos, viendo la luz, la luz de cada uno. A mí me tocó una experiencia de cuidar a una persona que tenía Alzheimer y cada día tenía que llegar, yo como que no la conociera, llegar y despacito entrar a su cuarto y despacito hablarle. Y entonces, y así es como día a día me ganaba su amor, pero ella era agresiva, entonces yo tenía que verla con la luz, con los ojos de Dios, porque de otra manera yo también recibía la agresión. Y cuando a mí se me olvidaban, y al otro día llegaba como si daba sentiendo que conocía a la señora, ella me decía, ¿qué haces aquí? O sea, ¿no? Entonces era como practicar, practicar el día con día, ver la luz en ella, y pues eso la verdad es que me hizo bastante práctica. Y bueno, este, de todas maneras me salgo del mundo, también, este, soy, soy mala pensadora, mala habladora, como todo, como, como este cuerpo a veces no se me olvida, pero recordémonos, y para eso estamos en estas mañanas, para recordarnos en cada instante. Gracias, Jenny Hermosa. Guau, gracias Marta, la bella, tú ya estás como cuando uno carga pesas todos los días, ya estás bien fortalecida de esa situación, ¿no? Sí, es así como nos dice esta lección, dice, hoy vamos a practicar de manera diferente, y a pronunciarnos en contra de nuestra ira, de modo que nuestros temores puedan desaparecer, y darle cabida al amor. Es aquí la salvación, en las simples palabras con las que practicamos la idea de hoy. Es aquí la respuesta a toda tentación. Dame tu bendición, santo hijo de Dios. ¿De dónde vienen esos pensamientos no amorosos? Vienen de nuestras creencias, vienen de todo lo que hemos vivido, ¿sí? Pero el día de hoy nos invita a esta lección, a ver a esa persona con los ojos del Espíritu Santo, con los ojos de Dios. ¿Qué diría Dios frente a esa situación? ¿Qué pensaría Dios frente a esa situación? ¿Sí? ¿Qué sentiría Dios frente a esa situación? Aún más fácil. Cada vez que tú veas a tu hermano juzgándolo de repente, ni quieres juzgarlo, sientes ir a quítate tu cabeza y ponlo ahí. ¿Qué dirías? ¿Qué sentirías? ¿Lo juzgarías de la misma forma? ¿Le acusarías de la misma forma? Es que todos somos en este universo. Si tú juzgas afuera, te estás juzgando a ti. Recuerda que dar y recibir es lo mismo. Tus pensamientos son muy poderosos. En estos momentos yo quiero hacerte así rapidito que hagas, que recuerdes a esa persona que te hizo daño. Con rabia, resentimiento, ¿qué hay en ti? Siente esa emoción. Ahora suéltalo. Ahora quiero que recuerdes a alguien que te da mucho amor, mucha pasión, te inspira. Y tú dices, wow, gracias, gracias por ser mi inspiración. Guau, qué rico se siente, ¿no? Ahora vas a volver a ver a esa persona, a esa persona que sientes cólera, rabia, pero teniendo en tu pensamiento a esa otra persona que te hizo sentir amor. O sea, píntale la cabeza a esa persona que sentiste cólera, rabia y ponle la cabeza de esa persona que sentiste amor. ¿Qué vas a sentir? Sí, eso es lo que incita el día de hoy, esta lección. Que todas las personas que tú ves que te genera, ponle amor. Mírale con compasión. No hay personas malas. Ve sus virtudes. Qué experiencias, qué vivencias tuvo. Y ahí es donde vas a decir, wow, dame tu bendición, santo Hijo de Dios. Es ahí donde tú vas a pedir eso. Qué mágico. De verdad, esta lección es el perdón netamente, pero el perdón a ti mismo. Porque recuerda, es tu interpretación. Porque yo estoy segura que esa persona si te ofendió, ni cuenta se dio. Ni cuenta se dio. Pero nosotros estamos ahí viviendo, pensando en eso. Ni cuenta se dio. Cuántas cosas en las cuales de repente te dijo tu mamá, tu papá cuando tenías cuatro o cinco años y hasta ahorita tú estás con ese resentir. Y tu mamá, ni cuenta me he dado. Bueno, ¿no? Ay, qué linda esta lección. Gracias, Marralia, bella, preciosa. Adriana, corazón, cuéntanos desde tu experiencia esta lección, amiga. Me río porque es así como tú lo dices. La mente, para la mente lo natural es ser abstracto. Es que seamos un abstracto y un todo. Para la mente no es natural estos fragmentos, estos cuerpos separados. Estos cuerpos, estas mentes, como vernos nosotras en diferentes cuerpos, eso no es natural para la mente. Por eso empezamos a darnos cuenta que esta ira y que este odio necesita un blanco, un cuerpo. Cualquier cuerpo que en teoría te haga algo. Pero realmente ya hemos estudiado y las lecciones nos lo han dicho que no existe un otro. Realmente todos somos el espejo de otro y nos necesitamos para despertar los opuestos, los que somos similares. No importa qué tipo de espejos se nos estén manifestando en este momento, para eso se necesitan los sentidos. Nos engañan ya. Hoy hacíamos un ejercicio con Jenny y ella de pronto cambia la manera de tener su cámara o la cambia. Inmediatamente cambian realmente los sentidos. El oído solamente te da el sonido que tú quieres escuchar, así como los ojos del cuerpo. Estos sentidos del cuerpo nos engañan. Entonces empezamos a darnos cuenta precisamente, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Esa empezar ahora de la expiación que ya hemos hablado en otras lecciones. Aquí es entrega, entrega esta ira, entrega este odio, entrega esta rabia. No te pertenece. Esa no es la esencia del Santo Hijo de Dios. Es la parte egóica. Entreguémosla, entreguémosla. Porque cuando empezamos a entregar todas estas emociones, se empieza a vaciar. ¿Y qué se empieza a vaciar? Empieza a poder salir esa luz que ya somos. Por eso cuando nos bendecimos y lo sabemos, si yo te bendigo a ti, realmente me bendigo a mí mismo. Pero si también me doy rabia, si también me doy odio, es a mí mismo quien me lo estoy dando. Así que la invitación del día, perdón, la invitación del día de hoy es a empezar a ver a ese otro como yo mismo. No a nivel del cuerpo, no a nivel de la forma, a nivel de contenido. Si te están pidiendo la bendición es porque tú tienes toda esa esencia divina para bendecir a los demás. Y es a ti mismo quien nos estamos dando. Realmente, nos lo decía en las lecciones anteriores, no hay nada que yo no tenga para poder entregar. Entonces, bueno, está aquí una clara manera de ver la expiación que se nos propone en el curso de milagros en la lección del día de hoy. Gracias Adriana Bella, me encantó muchísimo, definitivamente. Todo está en la interpretación que tú le pongas, ¿sí? La única manera de poder cuidar tu cuerpo es justamente bendiciendo, porque tu subconsciente no entiende cuando tú juzgas, no entiende. Para tu subconsciente todo es real, ¿no? Si tú ves la noticia y te genera rabia, para el subconsciente no estás viendo la noticia, lo estás viviendo, lo estás experimentando. Es así como nosotros también destruimos este hermoso cuerpo que tenemos. Así es que el día de hoy nos invita a que pongamos este ejemplo que yo puse, que veas a las personas desde el amor, desde tu luz, y puedas experimentar y decir, dame tu bendición, santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Claro que sí, eso es lo que somos, definitivamente, ¿sí? Claro que sí, oye, imaginémonos a esa persona con quien me comparé o con quien, a quien juzgué, a quien, a quien no le di el valor que Dios le da. Con ellas es a las que les vamos a pedir la bendición. A ellas son a las que les vamos a pedir la bendición este día. Con ellas son a las que vamos a dar el ejercicio. Vamos a dar nuestros ojos y los vamos a ver de manera pura. Y les vamos a decir, dame tu bendición, santo Hijo de Dios. Quiero contemplarme con los ojos de Cristo, a ver en ti mi perfecta impecabilidad. De esa manera es como vamos a practicar hoy. Muchas gracias. Así es, gracias, gracias. Pero tú me pediste a mí la bendición el día de hoy, Marbania. No te pases, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Este es otro tipo de bendición. Pero esto es para hacer ejercicio. Acuérdense que nosotros estamos como picando piedra. A los ejércitos del curso. Gracias, Mardi, bella, te amo. Palabras de despedida, mi querida Adriana. Bueno, efectivamente, es la invitación a elegir en cada instante. Insistimos en esto porque realmente en cada instante no importa que tu mente diga, no, esto no es posible. Ellas no puede ser esto que me estoy. Sí, somos, realmente lo somos, sintámoslo. Debemos empezar a sentirlos en nuestros corazones. Ya no es de repetición, es de hacer, es de sentir. Porque cuando tú bendigas a ese hermano, tú no te imaginas lo que hay detrás. El milagro maravilloso que te está esperando. Te lo digo desde mi experiencia. Te lo digo desde la experiencia. Dale la bendición. Seguro, seguro que él es tu gran salvador. Seguro que allí está tu gran milagro que él vino a dar. No es un cuerpo, es toda la luz que hay dentro de cada uno de nosotros. Es esa divinidad que está dentro de cada uno de nosotros. Date la oportunidad. Allí es donde está guardado el gran milagro y el gran regalo de la situación. Así es, tal cual, como lo dices Adriana Bella, date esa oportunidad. Es rico, es rico vivir desde la paz. Es rico vivir desde no sentirte culpable. Es rico reconocer que dentro de ti está toda la paz del mundo, toda la paz del universo. Está dentro de ti. Y sabes, cuando tú vives desde ahí, en serio que la vida, ya lo ves. Ya no ves violencia, ya no ves caos, ves puro amor. Y eso está dentro de ti. Experiméntalo, vívelo. De verdad, no nos creas absolutamente nada. No nos creas nada. Vívelo. Y desde ahí es donde tú vas a decir, guau, este es el mundo que yo debí haber visto hace mucho tiempo. Yo tengo muchas personas que estuvieron en el taller de un curso de milagros, decían, Jenny, ¿por qué no te encontré antes? A mis 63 años, no importa, a mis 63 años voy a empezar de nuevo, ¿no? No importa, porque el tiempo no existe. El tiempo no existe. Puedes empezar el día de hoy. Pero como dice Adriana, como dice Marbalia, es la decisión. El día de hoy tú puedes decidir. Decide de nuevo. Decide. Decide despertar tu ser. Decide hoy. ¿Sí? Tú decides, cambias de energía, pues como somos energía, aquí les vas a traer, guau, energía con esa vibración. Por eso yo las atraje a ustedes, chicas, porque cambié mi energía. Las amo. Gracias, 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 Dios mío, gracias, 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 gracias. Tantas bendiciones todos los días, gracias. Gracias a ti por estar conectada en este instante santo. El día de hoy, como todos los días, pero solamente por hoy, nada más por hoy, te pido que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecto, escandalosamente feliz y sonría para todos. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.